Segundo me voy de este mundo a consentirte a ti No podemos hacer más ruido Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandono Esta canción la voy a cantar a mi chacal ¿Qué chacal? ¿Cuál de todos? Pues un pedacito a cada uno, pues ¡Qué grosera, Yuli! Solamente tienes que dedicárselo a un solo chacal No a todos los chacales ¿Entiendes eso, Yuli? ¿Qué chiste? ¿Se le entiende eso? Me trajo mucho recuerdo, wey He visto y de nosotras, wey Donde decíamos mucho esa palabra Que en su tiempo estaba bien, ¿no? Porque mucha gente Era cholep Ajá, o sea, mucha gente nos conoció Pues por diciendo pendejano, obviamente En ese momento traíamos esa palabra Ajá, y ya desde cuando O sea, cuando escucho a alguien diciendo esa palabra Es como que Ok O sea, siento así como que Raro Raro, no sé Está extraño Sí, se siente raro Aparte, wey Algo que sí me cae de dedo de decir Que cuando nos ven en persona, wey Lo primero Y nos gritan en la cara ¿Entiendes? Así, wey Sí, wey O sea, nos ha pasado un chingo de veces Y es como que Tú te quedas, o sea, hasta viendo Agarrando cura Pero a veces es lo primero que te dicen ¿Qué te dicen? Y uno se queda así como que Wey, pues saludame primero O sea, no sé Siente bien extraño, wey Sí, porque lo primero que te dicen Entiende Y yo El del agua Y yo sé que Pues qué te diré Yo ya no digo esa palabra, wey Yo tampoco Yo ya no la digo Ahorita estamos diciendo una para el miedo Después ya no vamos a decir el miedo Pero ahorita lo traemos Ojalá que luego no nos digan miedo Pedro Plebes Hoy viene el Felipe ¡Eh! ¿Qué oles quién? ¿Qué pasó? Pero ahora los tomales Feliz día de San Valentín Y salve adelante ¿Por qué feliz día de San Valentín? ¿Tú? Porque no sabemos cuándo va a salir este video Y ya estamos en febrero Primero de febrero Hoy es primero de febrero Es verdad Wey, a mí no se me hizo que duró tanto enero Bueno, porque chambeas La bola de huevones Que no hacen nada Son los que sienten en enero eterno Chambeo a los 15 años Duré 25 años vendiendo tamales ¿Qué se sentirá durar 25 años vendiendo tamales? Sí, creo que haya gente que haya vendido tantos años tamales Porque mi nana es una de ellas Bueno, ya no vende tamales, ¿habrá vendido 25 años tamales mi nana? Más, güey Más de años tamales Más A ver, marca la mi mamá No, se va a enojar, se va a enojar tanto No, no, no ¿Me metí? No, ¿por qué? No, mi mamá ha de estar ocupada ahorita No, si ahorita No, no, no No, no Porque mi mamá ahorita estaba en la casa Estaba viendo un video de nosotros Y en el video pasado dije que mi mamá Se había agüitado, ¿te acuerdas? Sí Ah, llegué y ahorita me dicen Ahora sí, ya estoy viendo el video de ustedes No sé qué y qué Acá no nos regañó ni nada Pero sí la hizo así O sea, sí hizo así Que ya estoy viendo el video de ustedes Y que no sé qué Sí, pero O sea, y por eso te digo No creo que quiera que salga su voz Ni nada de eso Porque mi mamá ya sabe Qué podcast tan chafa Eso no es correcto, Felipe Que tú estés diciendo que chafan Es porque no le queremos marcar a tu mamá Porque esas cosas espontáneas Son las que hacen genuinas estas cosas Que nos damos entrevistas Que damos mamá Sacamos el iPad ¿Entiendes? A ver, pero voy a marcar mi mamá Vamos a ver Así me gusta la gente Están grabando bajo, pero Es cierto Por eso ahora traemos el escándalo Un poco bajo Oye, neta, eso que te digo Pero ahorita no las voy a regañar Sonando La banda sonando A ver si me contesta Las güeras bailando Primero, que nada Nomás la pregunta O sea, ¿cuánto? Amá ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Comiendo? Óyeme, le voy a hacer una pregunta Está en altavoz y estoy grabando Le voy a hacer una pregunta ¿Qué pasó? ¿Cuántos años duró vendiendo tamales mi nana? Túpido ¿Vendiendo tamales? Sí Pues la verdad Como unos 30 Más o menos 35, 30 Más o menos Desde que falleció mi papá Ah, está bien ¿Tío Julio? Le quería preguntar eso Nada más Estoy grabando Y está en altavoz Saludos a la gente Ah, bueno Pues muchos saludos para todos Y sí, estoy viendo los podcast Últimamente ya estás hablando a mí Justo estábamos hablando de eso de mi tía Katy Qué bueno que mi mamá no ve los podcast Dijiste y sí los te ven últimamente Ya va, te tengo en altavoz Ándale Ya pues Mañana las veo Mucho éxito pues Bye Ya ves ¿Ves? Así se hacen a chisme pues Pero ya ves 30 años de tamales 30 años güey No manches 30 no está bien Bueno, si hicieron dinero está bien ¿Será que vender tamales deja dinero? Pues Depende No sé Depende 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 cómo los vendas Pues ¿Cómo los venderías tú los tamales? Yo Fíjate Fíjate Yo si vendía tamales Yo haría esto Primero obviamente empezar con una sucursal así pues en un puestecito a la línea de la carretera Pues ¿Sabes cómo? Ajá Después poner un localcito Pero así de que disminuto nomás para llevar pues Que pasen, recogen y se los llevan No para comer ahí No Nomás los vas a vender Nomás los voy a vender Eso lo quería yo Vendiendo tamales Y después Ya que esté aclientada y que tenga yo clientes Que diga yo No, pues vengo desde acá A comprar tamales a ti porque están bien buenos Cierro Pongo así como que carpitas en diferentes puntos de la ciudad Ya Así venderías tamales Así vendería tamales Entonces yo digo que si harías una buena feria Así sí Pero si tú nomás vendes y vas y das el rol donde mismo, donde mismo, donde mismo Pues siento yo que así no vas a vender Porque güey, ya ves que los carros que pasan vendiendo tamales Güey, traen a veces Bueno, me ha tocado ver No, que los tamaleros De repente traen un buen carro Que dices tú, güey Bueno Pero vendiendo los tamales Y digo yo, güey Y los tamales a veces a 10 pesos Así Y digo yo, realmente le saldrá para la gasolina Y para todo Y para el tamal Será prudente Sí, porque traen un carro económico Pues Y como ellos andan a vuelta de rueda Porque no Porque andan vendiendo Entonces no se chingan el carro Pues Va lento Pero me ha tocado que ves ¿Es carro bueno? Ah, ya sé Los del rancho de Carbonera Ajá Ah, los del rancho de Carbonera Pero venden mucho Pues los del rancho de Carbonera Andan varios carros Un montón O sea, ya están Esos ya ganan dinero Yo también pienso que no son del rancho de Carbonera Mucha gente O sea, ya Usan el puro audio Mandaron pedir el audio Y cualquier verga hace tamales Y ponen el audio Güey, desde YouTube Güey, te apuesto que si le buscamos ahí Tamales ¿Qué dijimos de Carbonera? El de Huacaño sí está Pero el de Carbonera debe estar yo creo ya A ver, vamos a buscarlo Desde el rancho de Carbonera Porque plebes aquí No sé No, en Culiacán No es en todo Sinaloa En Culiacán Hay un rancho Que se llama Carbonera Como dijimos ahorita Y ahí hacen los tamales Y de ahí se van a O sea, todo Culiacán Andan por rancherías cercanas Porque hasta allá está el rancho Del rancho allá Pues cuando mencionamos Hasta allá andan Y a veces llevan donas A veces llevan tortillas de harina Ahí vendiendo los tamales Y pues todo bien Aquí está, aquí está Creo que es este Yo creo que sí La gente apaña El audio Y lo usa pues Llegaron los tamales Tamales de lote A seis pesos Tamales calientitos Tamales de puerto A diez pesos Llegaron los tamales Pero como quiera Debe existir el audio Le traemos tamales de lote A seis pesos Seis pesos En ese entonces el audio Ahorita ya vale a diez Ah, pues que tienen que estar Actualizando el audio Entonces Uy, ¿para que le salgan La misma voz? ¿Por qué siempre la misma? ¿O será que la hace Un sistema ahí Exótico? Pues no sé Yo digo que van a tener Un Una persona grande Porque güey Por ejemplo Como cuando hacían Ya ves que antes Había el periódico El periódico más viral Que hacía Taz, taz, taz Echándale No sé qué Siempre güey Siempre, siempre, siempre Es la misma voz Pues Pues que siempre Salga con la misma potencia Pues sí Por eso le pagan ¿Nunca viste el video Del debate? ¿Cómo lo hacían? Me gustaría Quiero encontrar No güey Yo nunca he visto Del debate ¿Y tú qué dices tú? La gente Ustedes Si han visto ese video Pueden comentar O nos lo pueden mandar Por Instagram También Obviamente Claro Pero pues no sé Pues no sé ¿Qué no sabes? Pues no me imagino Cómo va a ser el video Del debate Yo tampoco No me imagino ¿Pegándole a qué? ¿O qué? No, Eli Esos son sonidos Que se agregan extras Ah, es verdad Tienes un hermano Que hace eso, Eli Es verdad Pido perdón O sea, graban la voz Y ya nomás le ponen Algún efecto de sonido Y ya Le agregan un sonido extra Extraído A lo mejor ¿Y ya? Y ya Porque ya ha editado En Catwood Claro Y extraía audios Claro Güey, neta Vibra tanto el teléfono Diles qué hiciste Porque le puse una vibración Un poco larga Y solamente vibra En el Instagram larga Le puse una vibración ¿No encontraste el video? Y vibra toda la cama Toda la cama Vibra en la noche Porque lo pone en silencio Y toda la noche Vibra en la cama Así es Y me despierta a mí No es cierto Porque yo lo pongo No molestar No como tú Cuando quiero despertarme Realmente lo pongo Lo pongo así Normal No es correcto Si vas a dormir Con otra persona Tienes que ponerlo No molestar Claro que sí Qué pedo Que a mi tía le marcaban En la madrugada No, no en la madrugada Era a las 11 Era a las 12 Le marcaron a mi mamá Güey Estaba vibrando toda la cama Qué pedo Qué pedo Mi teléfono Pues no era obviamente Y ya en eso Estiré así la mano Y lo estaba tentando Porque lo estaba buscando Y era un número Que no tenía agregado Y contesté Y mi mamá en eso Se levanta Porque dije Bueno Y lo puse en altavoz Y lo silencié Y güey Duró la llamada Yo creo que como Unos 30 segundos Si duró O sea En silencio Pero no colgaba Pues Y mi mamá dijo ¿Quién es? Y la neta ¿Quién sabe? ¿Quién le habrá marcado? Pero pues A esas altas horas De la noche Ni idea No Ahí sí No son los del banco Ajá Por eso dices tú Güey Los del banco Pues como quiera Es en el día Se escucha O es un número extraño O algo así Pero es un número De la la de aquí Y ya se me hizo extraño Por eso contesté Porque a veces Sí puede ser una emergencia La neta O sea Uno no sabe Y a esas horas De la noche Pues Sí eran como las 12 Sí Como 11 y media Por ahí ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A la Carelli Güey A Carelli Le mandaron Le hablaron A las 4 y media 5 a la mañana Y le enseñaron Lo que ¿Sí se la enseñó? Sí Güey Yo le enseñaron A la Eli Que a mí me mandaron Güey La neta A ver Yo sí quiero saber A ver La neta Yo sí quiero saber Por qué los hombres A veces cuando no te conocen Y te mandan fotos Güey De su pito Güey O sea ¿Qué pedo? Ni que uno se las estuviera pidiendo Uno quisiera ver Güey Esa pinche miseria La verga O sea No mames Ya sé Güey ¿Cómo si a uno se le antojara? O sea Y dirás tú Güey La neta Y la neta Y dijeras tú Bueno A uno le sirve O para hacer algo ¿Qué me va a servir Ver esa foto fea? Güey Una foto Güey Ni te conozco ¿Y el pineno es bonito? Güey O sea Y ni lo conocemos Al vato O sea A mí Sí Me pongo a pensar Sí Sí me han llegado fotos así Pero no soy una persona Que a mí constantemente Me llegan esas fotos O sea La neta Pues no Pero se me hace raro Que a ella Cada rato le llegue O sea Ese guidón Que ese es tu Contexto Pero dice güey Dice ella Que le pasa Cuando sucede Una promo Alta pues No dice que ya sea El súper famoso aquí Pero tuve yo una promo Pues esta semana La promo fue mía Y se movió bien Y dio la casualidad Que le han hablado Cuando le ha etiquetado Otro fulano Que pasa algo De su negocio Así pues Bien raro Yo me olvidé Que estábamos en general Y ya me puse los tenis Y estaba sentada Como chapulín No creo Estaba sentada En calceta baja Pero no se notaba No Mientras hablaba Yo se puse los tenis Aparte en el video Que estábamos viendo ahorita Estaban descalzos Literal Pero estaba Hasta con la pierna acá Pues si esta es general En el otro Nomás se me ve La pura ruta No yo si estoy sentada Más o menos Como una señorita Más o menos Bueno Pero no tanto Bueno 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 Güey ¿Qué opinas de la gente Envidiosa? Que se vayan a la verga Güey No opino nada De esa gente Porque a mí también Güey A mí sí me han dicho Así como Ay güey Es que eres una envidiosa Qué pedo güey Recordando algo Que dijiste Eso de la envidiosa Me salió un video De la Yerimua Güey Que es verdad Lo que dijo el Felipe Que hizo No hizo una tipocrítica Güey O sea dijo Que su amiga No quiero poner palabras Que no dijo La Yerimua Pero fue algo Como de que Su amiga No se veía Tan bonita Pues O sea Lo mejor No estaba En su mejor punto Y como que la Yerimua Le hizo el comentario A su amiga De que Se operara Que se hiciera esto Que se comprara otra ropa Y que la verga Que porque a ella No le gusta tener amigas feas Así se expresó Y yo en lo personal Ya dejándose de mamadas Y hipocresías Yo también haría lo mismo O sea Yo no tengo muchas amigas Pero si yo llego a tener una amiga Y mi amiga no se ve bien Yo le voy a decir Y no por eso quiere decir Que yo le tenga envidia A mi amiga O sea Nosotros tratando de evitar Roy del Felipe Más escandaloso Pero wey O sea La neta No por eso quiere decir Que le tengas envidia A una morra pues O a una amiga Porque entre nosotras Siempre nos decimos Wey Que se me vería mejor Y eso no significa Que te tenga envidia O viceversa pues O igual con el Felipe O con otra persona Con la que te lleves mucho pues Por ejemplo El hecho de decirle Wey La neta Pues mira El cabello se te ve De tal manera O mejor Plánchatelo Por ejemplo O sea No significa nada Yo siento que importa La manera en la que En la que dice las cosas Es muy influyente Y que se te encule el pelo O sea Ese tono de voz Si a mi me lo dicen Te voy a mandar a la verga O sea No me están diciendo nada O sea No Pues si me dices Wey La neta El pelo se te ve como que Bien esponjado Deberías ponerte un aceitito O plánchatelo O si vamos a salir Si estoy en la casa Me viene valiendo un cuarto De la que no tengo Pero Pues la neta Yo trato de Yo soy la persona más Sin malicia Que van a conocer Wey Si tú me dices Un comentario con envidia A lo mejor Y la neta No lo voy a tomar importancia Porque hay mucha gente Que echa los comentarios Chingaqueditos Y también va agarrado De la mano Las amigas chingaqueditos Todo eso Y no nomás amigas Wey También Cualquier gente Personas En general Personas Porque puede ser Hasta tu familia Wey Hasta tu mamá Tu papá Tus tías Wey Las tías A veces son Mira Las más víboras Si wey Las señoras Las señoras De brazo Así Son las que más critican ¿Qué critican? Te critican Cómo te ves Todo La ropa Todo Todo Wey Todo Wey La neta Hay un chingo De vatos La mayoría De vatos Y me Y lo confirmo Wey Con una morra Que también hace videos Y que tiene acné Y que nosotros Cuando teníamos el acné Así bien activo Cuando subíamos los clips Siempre Wey Había Un pinche vato Un pinche señor Un hombre Wey Un hombre También las mujeres Obviamente Pero los hombres Wey Pinche cara fea Que no sé qué Que pareces pizza Que estás bien fea Que arreglas de esa cara Acné Granos Y guau Guau Y luego te metías Al perfil Más feo Wey Feo No mames Yo siempre he dicho Yo no voy a tomar Una crítica De un hombre De TikTok ¿Por qué no? Nunca me voy a atacar Con una crítica De una persona De TikTok ¿Por qué no? ¿Y si el vato está guapo? Pero tú sabes Que es muy raro No, no Esa no fue la pregunta ¿Y si el vato está guapo Y te comenta un comentario Hey No lo voy a tomar Tampoco Viene de igual Viene de igual Porque Es a lo que vamos Te está comentando Un comentario Chingaquerito Y si eres una persona De TikTok Que no conozco Que solamente Me estás viendo En una pantalla Nunca me has visto En persona Ni yo a ti Madre A mí por eso A mí la neta Si me vale verga No lo que opina la gente Porque digo yo Wey Porque es que La mayoría de la gente Esa Es bien así Wey No se les tienen Conforme con nada A la gente Y son bien criticones Y no les gusta Que le digan Nada de ello Hace poquito Nos comentó Un vato Algo de Nos dijo changas Ah Pero lo dijo En mal pedo Pues A mí esos comentarios A mí esos comentarios Me dan risa No me afectan Ni lo más mínimo Pues no Ni siquiera me da cosquilla Ni modo que realmente Parezcamos changas Wey O sea No mames Pero o sea Con ese comentario Lo sabemos todos Que se refiere A que nos veíamos Feas Ridículas Lo que tú quieras Y le puse yo Por guapo Tú le puse yo Wey Enseña la foto del vato Está fío Wey El vato Un chingo Un chingo De De vatos Nos comentan Wey Un chingo Un chingo También Es de que Cuando uno sube algo Y no sé Wey A veces no entiendo Por qué Por qué El tirar hate ¿No? Pero simplemente Cuando algo no te gusta Y tú lo estás viendo Siempre Wey Tienen que sacar Como que su odio O algo así En el comentario O con el video Que no te gustó O algo así Wey Simplemente Quítalo y ya Yo en lo personal Yo no veo cosas Que no me gustan Si me sale algo en TikTok Que no me gustó Pues lo paso Y ya O sea No ando dejando Mis comentarios Ni nada de eso Si no voy a decir Nada bueno Bueno la neta Mejor ni abro la boca Exactamente La neta Mejor ni la abro Ajá Y pues No sé Me vale Me vale Me vale Buscar el comentario Para el otro video Se los traigo Y vas a enseñar La pic Y voy a enseñar La pic Pero casi siempre Es un señor Feo Feo No voy a discriminar El color de piel La neta El color de piel Siento que no define Lo feo Lo guapo Pero así Con una foto Así de cerca Como si se la fuera A tomar para el Uber Así de cerca Y el señor Critica y critica La barba toda mocha El bigote todo feo Güey la neta Si me está criticando Yo también lo voy a criticar Y punto Obviamente Yo siempre he dicho Que cuando Tú le dices algo A alguien Estás abriendo la puerta Que te respondan Para atrás Y hay que aguantar Perdón Yo también Pienso lo mismo Ah pues que hable Muy poco Yo también Lo pienso Si estás tú Crítica De Euro Y dale Y criticando Y viendo que trae La vecina La prima La tía Lo que tú quieras Aguante vara Cuando te toque Que te critiquen Porque si güey Hay muchas tías O primas Gente en general Que te conoce Y que son bien Chingaquedito Como a mí Una vez yo fui A un lugar Y en ese lugar Había un familiar mío Una mujer Y dije yo Pues o sea Yo iba normal No iba una comida Tranqui Y pues No es como que Me iba a poner La gran cosa Y me puse un short Porque hacía calor Y normal Y me dijeron Ay Ya no te ves Tan plana De las nalgas Y yo ¿A poco tú? Y ahí mi mamá De volada En mamá defensora Dijo La Julia nunca ha estado Desnalgada Le dijo Como otras Bueno Y si si estuvieras ¿Qué tiene? Ajá Pero o sea Mi mamá En el mood De defenderme Pues yo no dije nada Ajá Por eso te digo O sea Si si tuvieras O no tuvieras Ay ¿A qué le importa? Voy a decir ese comentario La neta está de más Ah yo sí tengo Un comentario Y esa persona Que me lo dijo No tiene nalgas O sea Güey Yo voy a decir algo Probablemente lo vea Pero no importa Porque ella sabe Que lo ha dicho Enfrente de mí Enfrente de chingas gente La neta Güey Yo no tengo culo Y eso es algo De aceptarse Güey O sea No hay pedo O sea No tengo nalgas Y mi mamá Pues tampoco Porque pues herencia Dices tú Y mi mamá Está plana también Y tenemos una persona Y güey Siempre hace sus comentarios De que Ay parece que vas de bajada En la ¿Cómo se llama? Como cuando vas en una bajada Y traen un carrito Así que con las nalgas metidas Güey Esos comentarios La neta En lo personal A mí no me gustan A mí creo que no me los ha hecho Pero yo he escuchado Que ella se los hace a mi mamá No me importa Porque si a mi mamá No le afecta Pues está bien O sea Mi mamá Sara Lo que hace Pero A mí en lo personal No me gusta Y si a mí me hicieran Ese comentario Yo pusiera un límite Porque si Es una persona Cercana a mí Si es otra persona Pues nomás la saco De mi vida Y ya tan fácil Que es eso Pero nomás Pero esos comentarios La neta güey A veces Que tú te pones a pensar ¿Qué pensará esa persona Antes de hacer el comentario? O sea ¿Con qué fin lo hace? ¿O por qué lo hace? La gente Sus inseguridades Las tratan de Meter En una persona Pues A lo mejor Esa persona No tiene nalgas tampoco Y trata de proyectarle Esa inseguridad Que ella siente A esa persona Que le está haciendo el comentario Pues Un comentario Que nadie le pidió Si tú vas a comentar algo Que nadie Y te está pidiendo Mejor Agórratelo Pues Quédate callado La neta Nadie te está preguntando Ni te está diciendo Cómo me veo O Qué es lo que me queda mejor Si no preguntan Si no estoy preguntando Cállate Y agórrate Agórrate las palabras No quieras ofenderme O hacerme sentir menos O así Porque no lo vas a lograr Y también va para ti Gente de TikTok Güey Toda la gente de TikTok Bien atacada Aquí estoy leyendo los comentarios ¿No? Que dice Dice este vato No es hacer podcast Por hacer podcast Nos comentan Y me metí A la foto de perfil Pues bueno 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 Así como que digas tú Bueno Como que digas tú Pues mira ¿Se antoja grabar contigo? Pues no O sea Y no nos comentó Nada de la fealdad Güey Pero no mames O sea No pues Estoy buscando el comentario Hay de un chango Güey Pero no me han dado No lo encuentro No lo encuentro yo tampoco A lo mejor Hace un video Que nos borraron Qué raro Pero O sea No No O sea No le veo el sentido A la gente envidiosa Pues O tú Felipe ¿Qué opinas? ¿De qué? De la gente envidiosa De la gente que envidia No déjame Me levanto Buenazo La gente que envidia Aquí está Aquí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Antes de que La pregunta que no me voy a olvidar Aquí está Ludwin Antoni Otra vez de nuevo Por si le hago clic de TikTok Que no me diga que me sale mal Pura verga Dice Se llama Ludwin Antonino Santo No sé qué Chingados Perro La barba Parece filtro No Y tiene un TikTok Y le sale así la cara Sí güey Ve güey ¿Qué te dijo? Que parecíamos changas Ve güey Él parece chango Aquí no mames Respondió el chango El chango A lo mejor anda buscando Unas changas Ve güey Es este Ve güey No güey Que también parece chango Mijo No andes diciendo mamadas Ay no La neta Poco Es en el del temach ¿Qué esperabas? Bueno Bueno Eso explica muchas cosas Se atacó por lo del temach Eso explica muchas cosas Se atacó por lo del temach Ay pero bueno Felipe ¿Qué opinas tú Respecto a la envidia? Pues Ahora sí Para que veas que no se nos olvide Pues la envidia Es algo muy feo Hay mucha gente que envidia Y hace daño Escucha Hace daño Y Y pues Cómo en verga Las envidias Güey Que no hay pa' mal Güey Que decirles Que coman verga Y sería premio Para algunos Es verdad La gente envidiosa Hace daño La neta O sea Compite En muchas ocasiones Para Para Pues no sé Es que como no somos envidiosos Me considero que ustedes Tampoco son envidiosos No sé realmente Qué satisfacción O qué les arde Que los hace a ellos Eso les da algo Para poder Hacer daño O querer Superar a otro Para Para que te veas más pendejo Que así Porque yo soy más verga Todos esos sentimientos Yo no No lo entendemos Nosotros quizás Porque no No somos así Pero mucha gente Si lo compite Si lo compite Si lo compara Con las críticas El que me critica Me tiene envidia No es cierto Mi niña Mi niño O sea Es pendejo Hay un clip de hecho En mi perfil ¿Quieres que lo pongamos Felipe? En serio le van a poner Ya lo vamos a poner Estamos esperando El momento Felipe Tu luz verde Estamos esperando Así que no estoy diciendo nada Yo antes Hacía podcast En el horny Los mafias Cuando teníamos Menos de 10 mil suscriptores Felipe Ponga un chalaipa Felipe ¿Ya está lista? Tiene Ya ya está lista Una, dos ya Y respeto Ánimo Triunfes No seas negativo Gua 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 Y ya tú sabes Ese consejo Es el que Quería tocar Ese también es un buen tema Lo del envidio Hay mucha gente Que cree que lo enviden Y le envían pura verga Y ni al caso Ni al caso ¿Sabes una cosa güey? Ese tema está bien amplio Que sí me gustaría Que lo hiciéramos En un solo podcast Porque hay puntos güey Donde Hasta uno mismo Puede confundirlo Es lo que te digo Mira De lo mucho que analiza uno Mira lo que hizo O me deseará Lo malo O no me deseará Lo bueno Y ya estás ¿Qué será? ¿Qué será? Y haces algo Para ver qué Reacción tiene esa persona güey Y simplemente fue X Es casualidad Es casualidad Simón Ese tema está bien perro güey Y grande Lo podemos hacer Hasta con el pinche viejo pendejo Porque Va a decir un vergal de cosas güey Y ahí no podemos agarrar Pa, pa, pa ¿Verdad? La perro ¿Sabes que? Que Mi respeto a alguien Ánimo Y sigo pensando lo mismo La neta Hay mucha gente que siente Que le envidian ¿Y quién te va a enviar, amigo? ¿De qué? Si yo te critico Es que Es porque probablemente No me gusta O sea, yo, ¿no? Mis críticas son así Muchas veces Así está el pedo, ¿no? Por ejemplo El vato que puso La ley ahorita Que está feo Pero él les dijo algo a ustedes Pero a ustedes Les puede comentar Y les puede mandar un mensaje A alguien Y lo ven Y se salen Y ya No piensan nada No va a estar energía en eso Les vale verga Si no es de su interés ¿Sí me entienden? Casi siempre genera un interés Cuando hay algo en tu entorno Alguien que te pregunta algo Es un conocido Algo tiene que tener Relacionado contigo Que hace opinar Pues Pero es muy diferente A que tú me enseñes Un proyecto Y digan No, está bien culero Es un proyecto culero Ahí No creo que sea envidia Pero tampoco Estoy teniendo empatía contigo Porque yo soy más De un proyecto Y si siento que A mi idea no me corre Te puedo decir También puedes hacer esto Con esto Y te suma pues Pero no te voy a decir Está bien culero Pues Ahí es la prudencia de uno La empatía de uno La forma de decir las cosas Claro Pero si alguien Dice No está bien culero a esa madre Probablemente no te tiene envidia Simplemente es Muy honesto Lo cual también no está bien Porque mucha gente dice Ah, es que yo soy honesto Y la disfrazan con eso Esa es una mamada Si es tú conocido Tienes que tener prudencia Pero mucha gente Ahora la otra persona Puede decir Es que me tiene envidia Depende también Como te lleven Pero no No tiene al caso La envidia Pues Esa es mi opinión Es verdad ¿Qué escándalo? Un poco Entonces Pero Pues Es que sí Lo que dice Felipe Es verdad Porque mucha gente La disfraza con Yo soy así En mi manera de hablar Soy honesto Y así Y con eso Se la disfrazan Pues No digo que solamente La envidia Sino que a lo mejor Algún resentimiento Que traigan Algo más Es verdad Güey La neta Uno O sea Nosotros Fuera de cámara Cuidado Somos muy criticoncitos Pero no Nomás nosotros No Ya sé Por eso te digo Pero espérate Es verdad Nosotros somos muy criticoncitos Pero Con No con el debido respeto Porque a veces uno No cuida sus palabras Fuera de cámara ¿No? Pero es como que Si a lo mejor Uno está criticando Alguna cosa De otra persona No quiere decir Que lo estemos haciendo De mala manera Pues O sea Simplemente estamos dando Güey Nuestra Humilde opinión Literal O sea A veces A veces uno La neta también Por ejemplo Ayer Fíjate Tocamos un tema Fuera de cámara Que Guacha Felipe Nos dijo un vato No güey Dice Es que se portó Bien culero conmigo Y él sabe Que se portó Culero conmigo O sea Él sabe Cómo me habló No creo que no se dé cuenta De la forma en que me lo dijo Y yo me quedé Verga Es cierto Cuando uno Dice las cosas En mala manera O por envidia O así Yo siento que uno siente Tú sientes como persona Porque este dato No fue por nada de envidia Pero simplemente estaba diciendo así De que güey Es que me habló bien feo O sea ¿Qué le pasa? Pues O sea Porque me está hablando así Te apuesto que él sabe Que me habló Y yo digo güey Es cierto Antes de uno decir Un comentario chinga Que algo de envidia O algo así Que no es de buena manera Uno lo personal Cuando no te gusta algo Y aprecias a la persona Tratas de Como dice el Felipe Como de pintar Lo más bonito De tener un mejor comentario Algo Algo Con cuidadito En vez de sentirte mal Algo que te sume A lo mejor No va a ser Como lo que tú quieres escuchar Porque todo mundo Quiere escuchar Algo bueno Algo bueno Y eso no significa Que a lo mejor Lo que estés haciendo O algo así Este bueno Y pues uno acostumbra A disfrazar Las palabras Para no hacer sentir Mal a la persona Y eso es empatía A la persona Pues porque obviamente Vas a hablarle a alguien Como quieres que te hablen No vas a ir por el mundo Imagínate que uno Así envidiosamente Este hablando Que yo te tiro A ti los comentarios Bien envidiosa güey Tú lo vas a sentir ¿Me entiendes? Se siente Uno siente Y uno siente Cuando también Tira el comentario De veneno Porque tú también Como persona Si vas a criticar A alguien O si le tienes envidia A alguien En el momento En el que tú Haces un comentario O le dices algo Lo que sea Tú sabes Que no se lo estás diciendo De buena manera Tú sabes De qué forma Se lo estás diciendo Pero te digo yo O sea Es verdad Todo lo que dicen ustedes Pero A veces somos bien criticones La mayoría Somos criticones Todos La mayoría Todos Todos criticamos Sí Pero hay gente Que critica Hay escalas De niveles Ajá Pero todos criticamos Pero hay Como dice la Julie Hay niveles Ya hay gente Que la disfraza La envidia Pero se sienta Cuando te quiere chingar Ya decir que Es que soy sincero De pura verga Con eso Es que soy sincero Yo soy así Es que así hablo Ya sabes tú Que es un comentario Chinga Desde que la aplican Así Uno puede ser sincero Cuidando sus palabras Exactamente O sea Puedes ser sincero Güey La neta No me gusta Pero Puedes hacer esto O puedes cambiarle esto O si Si en dado caso Una mujer Que suele pasar mucho En quien es más bonita Que la otra No en las mujeres Las envidas Casi siempre es por lo mismo Quien es más bonita Que la otra O que tiene un novio guapo Que el novio tiene dinero Y luego se lo quiere bajar Ya sabes No Las cosas de mujeres Así raras Que hay en el mundo Pero Así son Güey O así somos Me incluyo O sea Pero el punto Pero espérate De que Casi siempre es de que Por ser mejor Que la otra Que lo que iba Siempre A ver Y que se me ve más bonito Imagínate que tu amiga Cuando tú dices Que tú no sabes No a mí me gusta más así Pero tú Tú vas a ir a preguntarle A alguien Cómo se ve mejor Y capaz Y si tú sabes Que tu amiga Te tiene envidia Te va a decir Lo que se te ve más feo Y uno va a saber también De que no Se inculero que te diga Ponte esto y esto No sé qué Es para que te veas fea Pues uno también Siente ese pedo Que lo que te Quería llegar Que uno siente pues Todo 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 Ojo Pero hay gente que Todo lo toma mal también Por ejemplo Ahí es otro tema Exactamente Pero por ejemplo Yo te puedo decir La neta Uno no es pendejo Uno sabe Cuando Cuando Se siente seguro Con algo Le das para adelante Ni pides opiniones Le das para adelante Pero cuando Estás inseguro A veces Compartes ideas Y si va Rumbo a lo que tú Tienes planeado Lo agarras Pero si ves Que va en contra Pues No lo tomas Pues Te tenga envidia No te tenga envidia Pero a veces Pero a veces Nos clavamos Muchos Que envidia A veces También No va por ahí Por ejemplo La Eli Me dice mucho De ¿Cómo me veo esto? Y yo Soy sincero Pero yo soy vato Así que No sé Ella cómo se siente Cómoda Con la ropa Que trae No sé Si se le aprieta Algo No sé Si los colores Le gustan Y yo Así de simple vista Puedo decirle No, no me gusta Pero ella no Ella sabe No le tengo Mía Ni al caso Te puedo preguntar ¿Qué no te gusta? Pero si le dices A una amiga Y dice que no Tú que te conozco Probablemente no piensas Que es envidiosa O sí No sé Pero mucha gente Se lo toma así No le gustó Pinche Marra envidiosa A mí se ve más verga Por eso no le gusta Lo toma Y no va por allí Exacto Que si nos ha pasado Nosotras con otra gente Supongo yo O sea No me imagino Que juntas Pero supongo Que a ti te ha pasado Alguna vez De que Te dicen un comentario De esa manera Estoy tratando Voy de recordar Porque a mí Sí me ha pasado Que digo yo Y una vez Sí me lo tomé personal Y dije yo Pinche Marra envidiosa Una vez Pero dije yo No ni al caso Porque otras veces No ha sido así Pues Yo misma recapacité Y dije Pero o sea A lo mejor fue este día Porque otras veces No ha sido así Hablando en ese tema De que la gente Se lo toma muy personal Pues Tienes Tienes que comparar Si es una persona Que acabas de conocer O algo así No puedes evaluar Si te tiene envidia o no O sea Si es una persona Que conoces de hace años Y anteriormente Tú le habías hecho Un comentario De que cómo se te veía Tal cosa O algún proyecto O algo así Y te dijo cosas buenas Porque si un día Te dice que no le gusta algo ¿Por qué vas a pensar Que no? Porque otras veces Te he dicho que sí O sea No va al caso eso Que te lo agarres personal Y digas que te tiene envidia O que ya no le caes bien O cosas así Hay mucha gente envidiosa En mis pocos años de edad He conocido poca gente envidiosa La verdad He conocido más gente alucinada Que creen que los envidian Y todo esto lo aprendí Hace muchos años Cuando hacíamos canciones Que las publicábamos Y la neta Cuando eres músico O estás en la música Recibes muchas críticas Y el comentario Que más se repite Ah déjalo Porque te tienen envidia Ellos quisieran ser como tú Y la neta No es cierto A mí me han mandado canciones Mucha gente que canta En culero Y yo he dicho No me gusta o algo así Y yo he escuchado Que digan Es que me tienes envidia Yo te tengo envidia Pinche canción de cuadrada Fuera de tono Y no te tengo envidia ¿Sí me entiendes? Ahí es donde yo entendí Que mucha gente Cree que lo envidian Cuando le criticas algo Y te quedas tú No te envidio nada Al contrario No debes ser como tú Güey Por ejemplo Ahorita que estás hablando De la música Hay una canción muy viral Vamos a decir cuál Obviamente Porque son artistas muy grandes Que hay una canción especial Que siempre la cantamos Güey Y el Felipe Una vez De tanto que poníamos esa canción Me hizo el comentario Güey ¿Ya te diste cuenta Que esa canción Está mal mezclada Y que no sé qué? O sea Él como Él sabe Y tiene buen oído Y así O sea A veces Que dice en los comentarios Que ya viste Que esta canción Está mal mezclada Imagínate Que él diga eso Públicamente Uy güey ¿Cuánto hate te llegaría? ¿Me entiendes? Y no es por envidia Es porque simplemente Es la realidad ¿Me entiendes? Y porque la gente Que se acostumbra A criticar A envidiar O ese tipo de cosas No sabe el contexto O no sabe De lo que estás hablando O no sabe Nada sobre el tema De lo que estás hablando Porque también pasa En eso de la música En esto de los videos Que critican y critican Pero no saben El trasfondo de Pues Como por ejemplo En la música El Felipe sabe de música Y obviamente Él va a determinar Si es una buena canción Como dices Si no está bien mezclada O lo que sea Yo no sé de música Entonces no me meto En ese tema Pero Mucha gente se siente Con el afán De criticar Cuando ni siquiera sabes Cómo se hace Pero güey También está la otra parte Que está La envidiada La envidiosa Y el cizañoso Que te mete la idea De que esa persona Te tiene envidia Porque un chingo De gente así Que bien cizañosa Pero de mal Que para todo Como dice el Felipe Para todo le ven lo malo Un chingo de malicia No güey Esa Te quiere ver mal O te tiene envidia O cosas así Pues también hay gente Bien así güey Que todo lo toma Como que Para mal pues Todo lo ve mal Yo sí conozco Un chingo de gente así La neta No sé tú Sí Sí conozco Maldita envidia Así en la vida Algo también Que quería agregar Eso que estaban diciendo Es que En cuestión de gustos Como dicen Los colores Los gustos Son muy subjetivos O sea Lo que a ti te puede gustar A mí no Y aquí donde ya Entramos al tema Del respeto Pero en el internet No hay respeto Que es donde más Nos basamos nosotros De la gente Pero por ejemplo Yo que puedo opinar Sobre un tema Que conozco Si la otra persona Se da cuenta Que yo conozco Va a dialogar conmigo Porque la gente sabe Cuando tú te metes Un tema Porque conoces Cuando comentas Un tema Que no sabes Ni verga Si te ves Como un pendejo No sé si como envidioso No sé Te ves como un pendejo Es muy diferente Entonces Si yo digo Lali Dijo ahorita el ejemplo De la canción Está más mezclada Si yo le digo público Gente que no sabe De música Ni nada Si le estoy tirando A su artista favorito Va a decir Que soy un envidioso Que yo no sé hacer eso Y cabrón Yo a lo mejor Yo sé mezclar De una manera Que a mí me gusta Y esta canción No me gustó Como quedó Pero es mi opinión No le tengo envidia Es mi crítica Y no todas las críticas Son malas Hay diferentes tipos De críticas Ahí es donde quiero llegar Que no todos son envidiosos También son unos pendejos Me encantó Y como mira la cámara De Felipe Así como que Como niño enamorado Para que tú sepas Para que sepa nomás Güey La verdad yo no he sido Yo Al chile Ahí me vale verga Güey Todo Todo Me vale verga Güey Me vale verga A mí si se ve fea Güey Si se ve bonita Nada Todo Así debe de ser O sea No me importa También De repente El otro día Que me vine bien turbia Güey A mí tampoco A veces no me importa Como me visto Si combino o no Mi outfit Me vale verga Pues O sea El otro día Que vine Que la Yuli Me hizo el comentario Así de que Si viniste así Se me hizo raro Y ya Nomás O sea No es que Traía una blusa Como de salir Y traía una maya O sea Cero combinada Pero yo Porque sabía Que mi pendiente Ese día Solamente se iba a grabar Y solamente se me iba a ver De aquí para acá Pues Pero el comentario de ella Fue así como de que No pensé que te fueras a venir Así Así como que bien Por arribita Y no lo tomé mal Y a lo mejor Si me hubiera dicho algo De que Depende de la forma En que me lo diga Pues de que Güey No combina tu outfit Y es como que Yo en la persona Lo tomo así Es como que Ah Es que tiene güey A mí no me importa Pero si Porque no andas con ganas También Pero si tuvieras con ganas De Bueno pues me quiero ver Bien hoy Por cambiar la pechada Ok ¿Qué me va a quedar ¿Qué me va a quedar bien hoy? Pues Depende del humor Sí Pero yo siento que Ese de humor No vas a estar Con una persona Por ejemplo Si yo sé que con la Yuli No me siento a gusto O que sé que de repente Suele hacer sus comentarios Pendejos Un decirlo así Porque no es así No No me voy a ir a vestir Con ella O sea De que en la casa Que güey Aquí le voy a preguntar ¿Qué me voy a poner? O algo así Si ya sé que siempre me tira O sea No pues Mejor Yo me listo como yo quiera Y ya pues Yo ahorita lo que he vivido Pues Pero Pero pues no sé No sé Sí Te voy a la verga pues Sí Te voy a la verga Porque no me pasa A mí fíjate que De que me envidien Que yo siente envidia Porque no siento yo nunca nada Fíjate que yo Solamente lo he sentido De una persona Que todos aquí sabemos quién es Ajá Entonces Que esa persona O sea No tiene Ningún motivo Ni nada Que decir de mí Porque nunca le he dirigido La palabra Y ahí va pues Ahí es donde tú dices Bueno Ajá Ahí sí se siente Pues qué afán Si no te tomo en mi vida Pues Pero De ahí en fuera Nadie Que yo a veces Me tomo los comentarios Porque mi mente Es muy Muy traicionera conmigo Y no es Por el comentario De la gente Sino que yo misma Me lo proyecto sola Y digo yo Güey Real me veo así Cuando no pues Y a veces Yo me he sentido así La Eli me dice No güey Te ves bien O sea Te ves normal O equis Tranqui pues Pero no No voy por el mundo Pensando Me tiene envidia Pues Por un comentario Que me dijeron No voy por el mundo Pensando eso De que Me tiene envidia Como si la Eli Me dijera alguna vez Algún comentario No pues Se te vería mejor Con tal cosa O quítatelo Y ponte otra cosa No diría La Eli me tiene envidia Porque no Como ayer Como ayer Que pasó Pues ayer no sabía Qué ponerme No sabía qué ponerse Porque estaba terca Que se quería dejar Una blusa Es que yo no traía Yo también iba a decir Lo mismo Que no traía Que no traía Outfits O sea Porque mi ropa Que no le queda Por eso no se la presto Si no pues Si son tops O playeras Sí Pero Para la parte de abajo No pues Y no Ella quería Traer la blusa Arriba A huevo Y no traía Tantos colores Que combinar Acá abajo Pues no traía Muchas opciones Traías como dos Tres opciones Ahí no quedaba Porque esa blusa es Un poco Combinable Pues se pudiera decir Con lo que traías En ese momento Y era como Que güey Es que no me convence Pero ni a mí Ni a ella Pues a ninguna Por eso te digo Las vibras Si tú sabes Que esa persona Como dice el Felipe Te quieres ver bien Ese día Pues tú sabes Con quién sí Te vas a juntar Ese día Que te quieres ver bien Y tú sabes A quién sí Le vas a preguntar Obviamente Porque no voy a ir A preguntarle a esa persona Pues De que cómo me veo Pues no Pues no Claro que no Y luego Tampoco me tomo yo Comentarios personales De gente que no También Que no se ve igual que yo Pues Güey La neta A veces Sin menospreciar Importa mucho O sea Siempre Siempre Tomen los comentarios De quien viene Siempre Analicen Analicen La neta Una gente Que es guapa Que a lo mejor Bonita Atractiva Limpia O linda Lo que quieran No necesariamente Con belleza Pero bien A lo mejor Educada Con una carrera O algo así No generalizo Porque hay mucha gente Que tiene carrera Y bien Mediocre Pero o sea Hay gente Que dices tú Güey Pues me hizo un comentario Que te dejó pensando Que a lo mejor No fue malo Y si es para mejorar Y si sabes Que viene de una persona Que a lo mejor Le ha ido bien Es como que Me lo dijo por mi bien Pero uno sabe Si te le dice Un pinche tacuache Güey De tu cual Un pinche Pokémon No sé Güey Una mujer ahí Que se la lleva No sé Loteando Loteando Lo sé Lo que sea Y te hace un comentario Es como que El comentario Que va Ay pinche Perra Güey Lo que sea Una grosería ¿No? Quisiste decirle Sí pues sí Tengo ganas Pero no puede Pero o sea Uno sabe Por eso te digo Uno sabe Es real Esa frase Que le dijiste Lo que dijo el Felipe Güey De que el morro este A lo mejor Si no nos hubiera Comentado nada Es como que Ay pues X Pero como nos comentó Un comentario de hate Y a lo mejor Ahí vamos Y te vamos a tirar El doble Con muchas ganas Y sabor Pero va a ser de cura Pues no No es porque Lo estemos tomando personal O nos hayamos Ardido Porque de volada Dicen cuando responde Se ardió Ah también No sea Ni al caso Pues A lo mejor Tu pinche comentario Pendejo Que me hiciste A mí me dio risa Y me lo estoy pasando Por la cola Lo que tú me dijiste Y eso no significa Que porque te respondí No significa Que me arde O que te tengo envidia O que quisiera ser como tú Porque ni al caso No quisiera ser como tú Yo quiero ser yo misma No como tú Ni quiero seguir el ejemplo De nadie Que no sea para sumarme Por eso digo Uno la neta Siempre el comentario De quien viene Y lo he aprendido De quien De mucha gente Bueno de mucha gente No de el Felipe No me acuerdo Quien me dijo Ese comentario Felipe Exactamente Ese comentario De que tómalo De quien viene Tú fuiste No pues Lo dice mucha gente No sé por qué Me retumba La voz del Felipe No pero Hay un especial cercano Siempre güey La gente comentó Yo pensé que me estaban Llamando el otro día Soy yo otra vez Los del banco Ya saben Lo del diario Lo del diario No yo siento que fuiste Tú quien me lo hiciste Porque lo tengo muy presente Porque me lo dijo Me lo dijo alguien bien Pues Por eso te digo Si a alguien le queda Un comentario De alguien bien Uno se lo queda bien Pues si lo he dicho Pero no recuerdo Si te lo dije a ti Pero si lo he comentado Tómalo De quien viene De quien ha hecho algo Claro Algo bueno Bueno si es algo malo Pues no lo vas a tomar Pues no Pues no ¿A ti te han dicho Ardido Felipe? No Creo que no Creo que no Pero Probablemente si Es que yo la neta Yo Yo no me fijo mucho Me he ardido Pero no sé Si me han dicho Ardido Por ejemplo Me ardí Cuando me quemaron En el tiktok De lo del maquillaje Me ardió Pero después dije Ah no Esas redes sociales Y ya Lo dejé pasar Pero entonces Como no contesto A muchas cosas Por eso siento Que nunca me han dicho Ardido Pero no sé Si me han dicho Ya me ha ardido Yo a veces contesto Nomás Por risa Pues si Porque no tengo Nada que hacer Yo también A veces por risa No significa Que estemos ardidas Porque a veces Nada que ver La neta Nada que ver Lo que comentan Con lo que si es Y a veces te da risa Porque sabes Que no es real Lo que están comentando Porque se están basando En este momento O en este círculo Que es lo que estamos diciendo Se están basando A un fragmento De nuestra vida Unos minutos Unos momentos Unos momentos Unos pequeños momentos Y pues no significa Que vayamos por el mundo Hablando así pues Pues no Bueno 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 Es que son Diferentes circunstancias Es que depende Güey La neta Pues todo El contexto Que estás haciendo Todo eso No en lo personal Tenemos una amiga La voy a llamar amiga Porque si es nuestra amiga Que nos hizo un comentario Una vez Que a veces Que ella dice Que sus amigas Quieren verla fea Güey O sea Real Dice Es que A mí se me hizo Tan raro Porque yo en lo personal Cuando he tenido amigas En este momento Considero que tengo Tres, cuatro amigas Que a las que Pero confiarle Algo Solamente A la Eli Y a la Maite Y una amiga Nos dijo Que una vez Que se dio la ocasión De que salimos de fiesta Juntas las tres Nosotras dos Y nuestra amiga Y nosotros le ayudamos A arreglarse el maquillaje En el cabello Y la ropa Todo, todo, todo Y ella dijo Puedo grabar Y nosotros le dijimos Graba, o sea No hay pedo Y dijo Es que esto no me pasa Dijo muy seguido Porque mis otras amigas Y nosotros nos quedamos así Como que Que no te pasa qué O sea ¿De qué estás hablando? Porque para nosotros Fue como que bien normal Hacer eso Pues Ayudar a alguien A que se vea mejor Porque no se miraba mal Pero a lo mejor No sé Tu delineado Te quedó poquito chueco Ah, pues yo te lo enderezo Te limpio poquito Te lo enderezo O el cabello Te faltó de aquí detrás Porque se te va una línea Ah, pues te lo planche Para que te quede bien Ese tipo de cosas En nosotros Es mucha costumbre O sea Es normal Entre nosotras ayudarnos Y esta persona nos dijo Es que otras amigas Que tengo Ellas les vale Como me vea O sea Si yo le pregunto Me dice nada más Ah, sí Y así pues Y digo yo Pues güey No son tus amigas Verdaderas Porque alguien que te quiere Te va a querer ver bien Me imagino yo Obviamente Porque si yo no quisiera la Eli Me valiera madres Como se viera Porque güey Al contrario Quisiera ser yo Más que ella Si no la quisiera El día de tu cumpleaños Güey Fíjense El día de tu cumpleaños De la Yuli La Yuli Ella se basó en mí Ella confió Güey en mí ¿Sí o no Yuli? Ese día la Yuli Me confió Su maquillaje Sus tonos Güey Del color Del maquillaje Donde yo Ella me dijo Para que vean Esto se puede malinterpretar A que veas Mira Guacha La Yuli Ese día En su cumpleaños Se puso Un vestido gris Y que color Y ella me dijo Que me hago De tonos De maquillaje Porque ya era Un tono Como opaco Y pues Para que resaltara Que resaltaba Y es que como El cabello Me lo acababa De pintar Y lo traía Arreglado Con ondas Que es algo Que yo me lo hago Una o dos veces Al año O sea Si se me ve Diferencia Cuando me hago Ondas en el cabello Entonces se me notaba Como que algo Diferente en mí Antes de maquillarme Y ya fue Continúa Bueno Entonces Ella tenía recién Pintado el pelo Eso es un punto importante Y ahí la Yuli me dijo Yo recuerdo Que hice el comentario Que yo me quería Pintar los labios rojos Y la Yuli me dijo ¿Y si me pinto Los labios rojos? Y yo le dije No, no te los pintes Pero no Porque no quisiera Que traiga los labios rojos Igual que yo No Sino porque Con todo su atuendo Y todo eso Yo sentía Que los labios rojos No quedaban Y le dije No güey Siento que no va Siento que no queda Pero la forma En que te contesté Y todo eso Influyó O sea Jamás fue para un mal Para verte mal Y ese día Todo el mundo Dijo que te veías Bien guapa Los tonos La cara Todo Y ya ves que me dijiste ¿Me pinto en tonos rositas? O en tonos cafés ¿Y qué te dije? Rositas Me dijo Porque el cabello Está más cálido Y pues obviamente El café es un tono cálido Y traía un tono frío abajo Porque el gris Es tono frío Entonces combiné Esos dos tonos En el cabello Y en el vestido Y dije yo Pues en la cara Algo más Rosita Me dijo la Eli Y los labios Nude Pero un nude Un poquito más oscurito Café Y dije yo Ah pues vale Dije Fierro Y empecé A ver el maquillaje Más Más tranquilo Y todo Todo le lució Yo a ella Yo a ella Yo a ella la voy a preguntar Porque yo sé Que ella me va a contestar Con la verdad No le voy a preguntar A una morra Que sé que a lo mejor En su momento Me ha hecho malos comentarios Chingaquito Todo eso Ay que para que quiero La opinión de ella Mejor mierda A la mierda Mejor mierda La verdad Porque también O sea la Eli Ya da cuenta Que somos la misma persona Pero en diferente cuerpo No porque estamos separadas Ajá Literal porque no nacimos En la misma pispo Así Pero si hubiéramos sido hermanas No hubiéramos sido así Pues La verdad Entonces Yo sé Que le gusta a la Eli Que no Yo puedo basarme en ella Sin que ella esté Y sé que le gusta Y que no Y viceversa También uno se basa Es lo que dijo el Felipe ahorita Es que puede que no le guste Y puede que no le guste Y no por eso Te va a decir O sea quiere decir Que te tiene envidia No Simplemente no le gusta Porque para ella A lo mejor no es bonito Y como ella ya conoce Mis gustos Ya opina O sea Sobre mis gustos Pues Si me entiendes Ya hay algo Que ella dice Ah pues a lo mejor Si a ella no le encanta Pero ella sabe Que a mí me gusta Va a opinar bien Si me entiendes Cada quien ya sabe Qué pedo Exactamente Obviamente Boludos Dejen de estar ahí Ustedes Diciendo que todo el mundo Les tiene envidia Porque ni al caso Wey Y la neta Si ustedes son los envidiosos Pues pobrecitos Ya vale más que van cambiando Yo digo que la gente Que vive envidiando Wey Vive muy frustrada Y queriendo ser solamente Como esa persona En todos los aspectos Porque wey A ver Y cuando te dicen Comentar Yo siento que están proyectando Sus inseguridades Y lo que ellos quisieran tener Contigo O para hacerte sentir mal A ti Porque esa persona No lo tiene tampoco Y que las dos No se sientan mal Otro y otro y otro Y era como que no wey No 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 la da No la da pues Y tú te quedas Bueno pero nosotros Hacemos videos Pues que es raro que voy Si alguien más Nos ve criticando O viendo O juzgando videos De alguien más Famoso No famoso X wey TikToker Porque ahorita hay un chingo Wey de gente ¿Cómo se puede decir? O sea de gente ¿Cómo le dicen en el TikTok? Inmortales wey Haciendo TikTok Y que se le hace viral Y la gente wey Ay wey Ya está haciendo TikTok Mira lo fea que se ve la verga Pero en especial ese video Se nos hizo aburrido Y dijimos nosotros Wey está aburrido No pues sí Y ya Eso fue todo Lo quitamos No nos gustó Lo quitamos Y lo quitamos Pero si alguien más Nos escucha diciendo No ves que está bien aburrido Ese video Ay no ves que le tienen vida Porque ese video Está mejor que los que hacen ellas O sea ¿Me entiendes? O sea depende Depende Quien te escuche diciendo O algo así A mí La verdad No me quieran venir a decir Que nuestros videos están malos Porque el Felipe Se encarga de que sean De los mejores videos Y es de los mejores audios Que van a ver De los podcasteros Que se digan De aquí de Culiacán El Felipe el otro día No Sin raspar muebles El Felipe el otro día Cuéntanos Que ahorita tenemos Dos cámaras nomás Pero de repente usamos cuatro Por cuestiones de destino Ahorita tenemos dos Pero aquí Enfrente Enfrente Un lado de mí Atrás Aquí enfrente El ladito Está un tripié Sin cámara Pero Yo una vez dije Felipe y si me la haces más para acá Es que siento que me voy a ver mejor de acá No De aquí se ve mejor por estética Y que no sé qué Guau Dije yo ¿Qué pasó? No me dejó Guau Que yo decidiera que la cámara estuviera más para acá Que para acá No De aquí Porque de aquí se ve bien Guau Me sentí más regañada Que porque todo era visual Pero hay una razón Pues yo opiné Pero al final Yo siempre doy la opción A ese día sí me pasa verga Pero a veces yo Si lo quiera ir Pues ahí No pasa nada Pero De preferencia A como yo lo pongo Porque tú no te estás viendo Pues cuando les pongan el monitor aquí Van a estar así nomás Entonces van a ver peor Creo No algo malo Una vez Una vez grabamos así con el monitor en frente Y uno siga Nunca volteamos a la cámara Uno sigue volteando para abajo Para arriba Para donde esté Entonces No se graben Con el monitor en frente Creo Porque al menos que tú solo te estés grabando Y te tengas que monitorear ¿No? Pero si tienes a alguien que está detrás No te veas Te lo recomiendo Porque tú solo te vas a decir Que te ves chueca Que te ves chueco Que te ve Te encuentras cosas que ni tienes Que ni se te ven Miedo Y haces de miedo No güey Es cierto Si ustedes hacen videos O quieren hacer videos No se pongan un monitor en frente Todo el día Todo el video me he rascado la pierna Parece que me rascó la puseina Güey Mi teléfono más trabado Y clon Güey ¿Cuál es lo que te pasó? Güey No, no, no puedo Güey Neta El teléfono pasado que tenía Lo compré Pues en una De esas donde venden teléfonos Güey Que no son nuevos Que son de exhibición Y que no tienen caja O mamás de esas Más malo el teléfono Güey Y luego me compré este 14 Güey Más malo Más trabado Güey Parece que es clon Te voy a decir una cosa Güey Yo a mí Siempre me ha dado miedo Comprar la exhibición A mucha gente Las salen muy buenas Pero a mí siempre Me ha dado como cosita Y por eso hoy Los compro de caja Güey Me gusta abrir el unboxing Toma mi solo Vivo la experiencia Pero yo no tenía dinero Y me dejan la La galerita A mí me salió muy bueno A mí no Este 15 Pro Max No, yo no güey Como siempre güey Yo Y el otro que tenía güey Vergal me sirvió güey Es cierto Porque Tengo güey con él Se traba más este El 14 Que el 7 De la Yuli Güey Neta Sí güey Es verdad Creo Es verdad güey Quisiera ser un en vivo güey Más trabado El en vivo Y lo corté Se volvió a trabar Porque el otro mío güey Tiene 4 años Y ponle desde antes Que salió güey Es un vergal de tiempo O sea Ya no le puedes pedir Mucha carrilla Algo que está viejo Pues pero Aguantó mucho pues Y vergazo Si una vez se me cayó La taza y todo Pues ya me salió muy bueno El único pero Era que se me chingó El micro Y el mimajo Qué coraje Qué coraje güey Neta Pues ni modo Ánimo Güey Es mejor Ser la envidada Ser la envidosa La verdad Yo hice un TikTok Con eso Es la neta güey Es la verdad Y yo decía Y ahí me comentaron Que qué ridícula Por yo traumar gente No es verdad eso Porque la gente La gente se trauma sola Con la Mucha ¿no? Obviamente Depende 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 de la persona ¿De qué estamos hablando? Pero mucha gente Se trauma güey Nomás porque existas Mucha gente Que te ve detrás De una pantalla O que solamente Te ha visto de pasada O porque sube Ciertas cosas A tu Insta A tu Face Lo que tú quieras Y se trauma la gente güey Y se picochea sola Güey Hay gente que no nos conoce Y de repente Su cara Es así O hablan de nosotros En sus en vivos Y nosotros miran Y en cuenta Bien a gusto acá Y te quedas así Como que Ok ¿Qué puedo opinar de ti? Nada mejor Mierda mija La mierda que Ya la Ya la Mapruca Zapra Güey Yo quiero saber Unas frases En otro idioma Güey Me estoy mirando A ir al baño Despedimos Y a alguien Lo despedimos Y nos vamos ¿Cómo sea? Yo voy a seguir hablando Ah no No voy a ir al baño Yo quiero seguir hablando Sí porque Me voy a tomar A la Edi Injundio No No Porque todavía Tenemos que ir a otro No 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 Pero mira Me voy a tomar agua Esto pudiera hacerse Minutos premium Esos tonos Esos tonos Oh perdón Esas Palabras que está diciendo La Yuli Creo que no existen Según yo tengo entendido La neta Que no existen Esas palabras Güey Y así Güey a mí a veces Me da miedo Decir cosas en los videos Porque voy a contar algo Ya en estos momentos premium Se puede decir Ay cuéntanos Que tengo Unos días Semanas Que Que hemos salido ¿No? Ahí a la A la cuadra Y es que hemos ido Al parque Felipe ¿No? Y pues la neta Yo y la Yuli A veces somos muy escandalosas Y es como que A veces Bueno siempre Pero es como que a veces La gente De lo que eres así Mucha gente nos habla Pues es como Como que se animan a hablarle Porque uno sabe Con quién llevarse Y a veces la gente Nos ve que estamos Cotorreando Que estamos agarrando cuna Y llega con uno Y los saludan Ah que las plebonas Y que no sé qué Porque ustedes nos ven Si nos conocen Y Y hace cuenta que Pues yo hice un comentario En un video Que acaba de salir Hace poquito Esta información es nueva Y hace cuenta que yo Conté algo así al aire Que Que un vecino Que vivía cerca De la casa Dije No dije ni a cuántas cuadras Güey Ni nada Porque yo tengo amigos Güey Güey Pues se de cuenta Que yo dije eso Y tengo un amigo En especial Pues ahí Que bueno Un conocido Y Y le llegaron Reclamos al vato ¿Por qué? Que porque él Me había dicho a mí Porque como que Este vato Que se lo mandó Y la verga así Que si mira este video Del vato Le va a volver a reclamar Porque el vato Si me mitoteó Ahora sí pues Pero no me lo mitoteó En mala onda Sino que si me preguntó Oye esto lo dijiste Por Así Y yo me quedé Como que No O sea ni al caso Ni ellos Ni nadie Encontraba la coherencia Que yo dije en ese video Porque uno lo disfraza ¿Sí me entiendes? Y luego la gente Pásale 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 No 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 Y esto ya es Es super premium Es toca de cuenta Casi casi ¿Ya te diste o qué? No Pero De todos modos Pues para este punto Tú sabes que Ya no hay A veces gente A los últimos momentos Ya casi no hay Ah Que lo que iba a decir Del video ahorita Que dijimos Que si una Una que otra gente Nos hubiera escuchado Que Que Opinemos eso ¿No? Del video Que está aburrido Güey Uno sabe Hay videos de nosotros Que están aburridos Güey Pues sí Y uno lo acepta Pues Y es como que Luego luego la gente Ay los tuyos Creo que te va a decir Ay los tuyos están feos Y aburridos también Y que no sé qué Pero uno Uno lo acepta Pues ¿Sí me entiendes? Hay videos La neta que de nosotros Que están perros Que gente que a lo mejor Que le caemos gorda Güey Que te apuesto Que si le sale un video A nosotros a veces Güey Simplemente es risa Pues si te vas a reír Aunque te caigamos gordos Güey Es que también está El punto de que A la gente No le gusta verte feliz No le gusta verte feliz Entonces Se Como que Con ese aspecto Güey Es que hay de envidias En envidias También hay gente Que te envidia Güey Por verte feliz Y por eso Mucha gente No le caemos bien Porque nosotras somos Como somos Como somos Pues si nosotros No es como que No vamos a darte un video Pues llorando O algo así Dando lástima O ese tipo de cosas Obviamente nos vamos a reír Y yo En lo personal Pues Me considero Que soy una persona feliz Que tengo mis momentos De recaída Desde que me siento mal Como toda persona Como todo Güey Hay gente que también Tiene envidia Porque ve a alguien feliz A una familia O cosas así Pues Y que hueva Pero es real Lo que dijo el Felipe Ahorita Que está mal Güey Cuando es tanta Tu envidia Güey Que haces Hasta lo que no Anormal O lo que sea Brujería Güey Porque por brujería Por envidia Güey Uf Cáete el hocico Y Y tú te quedas Güey Neta Neta Por envidia Le vas a hacer Esa maldad A esa persona O sea En qué cabeza Pues O sea Neta Que Hueca Era tomarte El tiempo De tu vida Pudiéndolo aprovechar Para ser mejor Persona Y sentirte mejor Y enfocarte En alguien Que solamente Está existiendo Siendo feliz Con su familia Sus amigos Lo que tú quieras Y tú pensando En qué daño hacerle Mejor ponte a pensar En por qué le quiero Hacer un daño Si no me está haciendo nada Solamente está haciendo Ella misma O cosas así Mejor enfócate en ti Pues No te estés Enfocando En lo que hace O no hace la gente Lo que deja de hacer O lo que empieza a hacer Que hueva Enfócate en ti En ser mejor persona Para ti Enfócate en hacer dinero Mija En tener salud O mijo Que estés viendo esto No te enfoques en la gente Y querer ser como alguien Porque solamente Si te esperas a querer ser No vas a hacer Trabaja Chambea Muévete Fue el otro día Miré un tiktok Con las frasecitas Ya saben que todo el mundo Usamos las frasecitas En el tiktok Que dice No me acuerdo exactamente De las palabras Pero era De un emprendedor Que decía Como cuando critican Mi emprendimiento Pero ellos no les alcanza Ni el cerebro Para Para pensar En qué emprender Pues O que ni siquiera Tienen el dinero Para hacer un pequeño Emprendimiento Y están criticando Al que le hizo la luchita O le pensó Y algo así Y dicen Ay pinche Güey Ni le va a funcionar Fíjate güey O sea mejor Dale buenas vibras Que le vaya muy bien Güey Para que tenga un negocio Perro O sea Y si eres amigo real O familia real Hasta capaz Y te toca coronar Algún día Una comidita O algo O chamba O chamba También Para que tú generes O te indica Para que tú generes dinero Mejor desea buenas vibras Porque todo lo que deseas Sea bueno o malo Se te regresa Así que Ten cuidado Con lo que le deseas A una persona Yo sí siento Que si todo se regresa Todo se regresa En algún punto Se te va a regresar En vida o muerte Así que pónganse abusados Y mejor enfóquense En desear lo bueno Para que a ustedes Se les multiplique Pero lo bueno Lo bueno de corazón No nada más de compromiso No nada más de boca Ajá Si no lo sienten No lo digas Si no lo sienten La verdad no digan nada No lo digas Mejor quédate callado Y ya Omítete muchas cosas Creo Esa gente No piensa Ay pero quiero creer Que el envidioso No llegó hasta aquí Yo digo porque Se ha de ver atacado O por andar atacado Y quiere comentar veneno Está hasta aquí Una de dos Ah sí Porque los envidiosos Se frustran pues Y ven todo Miedo Yo lo sé Sean felices Si hagan dinero Qué gran consejo Yo le digo Sean felices Si hagan dinero No se enfoquen en la gente Me encantó Ah y estudien Y yo sin estudiar Wey Tengo la idea Wey De meterme a la pinche escuela Lo vas a hacer Yo lo sé Yo sé Si quiero Enfóquense en cosas Que le sumen a ustedes Que le sumen Me encantó Marquitos Mois Está bien Bueno pues plebes Hasta aquí llegó el video La neta Yo también ya me voy a ir al baño La Yulis Tú quieres quedar con ellos Solos Nomás te portas bien Con la gente No hay que despedirlo ya Yo pensé que te quería besar Con un chacal Que te estuviera viendo Hasta el final Mejor que me hables personalmente Pero Y salimos Creo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fíjate wey O sea Hay que despedir Para ya decirlo Super premium Te ves hasta aquí El video de hoy Ya saben que al final El premium No wey Yo conté un chisme Antes todavía ni lo despedía Pero Sigue se suscribiendo al canal Si tú estás viendo este video No estás suscrito Suscríbete Dale like Es muy importante comentar Les comenten ustedes Qué opinan De la gente envidiosa Si les han tenido envidia Si alguna vez Ustedes fueron El envidioso Traumado Coméntenlo también Y si se les quitó Cómo se les quitó En qué se enfocaron Comenten todo ese tipo de cosas Los quiero mucho Síganme en mi red social Personal Soy Yulisa Bucera Sigan las pleonas Muy importante En todas sus redes sociales Las pleonas Saben Sí a mí Síganme como Soy la Eli Guido Bajo en Instagram Y en TikTok Ustedes saben Ahorita Que te dije eso Para conocer Para conocer a alguien Pues Yo O sea Como saben La Eli Me tiene rastrea De yo a ella O sea Nos tenemos la ubicación Y sabemos En dónde estamos Exactamente En el momento Pues real Y Yo salí con una persona Esta semana Que desde hace Como dos años Me estaba insistiendo En que saliéramos Y dije Bueno Ya creo que es el momento Entonces Dije Ah pues Todo fine Sale Cierro Y le dije yo Entre la plática Y eso Como era una persona Que yo Era la primera vez Que la veía Obviamente no sabes No quiero decir Solamente esta persona Sino en general No sabes Las mañas que tenga Como sea O sea Te puede contar Una versión Que a lo mejor No es la real Y yo le dije Y yo le tiré La 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 Sí pues El flechazo Ay no Le dije yo Y mi prima Siempre Estamos viendo Dónde estamos Y nos contamos Todo Porque esta persona Sabe que ha Abubidos con ella Y sabe que La Eli es mi prima Y le dije Y le dije Ahorita Me comentó Algo de ella Entonces ya Se dio a la plática Y dije yo Sí la Eli ahorita Me tiene rastreada Le dije Para que no te quiera Llevar a otro lado Claro Claro Dije yo No voy a permitir Y a mi persona Que me quiere Invitar a salir La Eli sabe Donde estoy Y la paloma La Stephanie Y ahora es lo que Quería decir Güey yo Yo he visto A Felipe En el hotel Que ese punto Pero lo bueno Que ha sido Porque yo sé Que se va Con su respectiva Novia obviamente Y a veces He dicho yo A ver voy a ver Porque me ha dicho Güey porque a veces Que va la Valeria A la casa Y que sé que se van A ir a dormir A otro lado Última ya no se han ido De a Felipe Y que dice Ya me voy Y ya bueno Y digo yo Me voy a meter A ver cómo se va a ver Para cuando yo vaya También cómo va a ver El Felipe en la ubicación Creo Pero si apareste Güey todo Pero o sea Hasta ese punto De confianza Nos tenemos Y que nos vale madre Si uno está en el motel Y la otra Está en la casa De un vato Todo bien Pues con que sepamos Que está bien Una a la otra Con eso La Yuli El otro día Yo también salí Con un chacal Me andaba rastreando Y ya te vi Que andas por aquí Por acá Gua Cuando llegué en la noche Y me dijo Por santo Y se iba Por donde andaba Güey Y se andaba por ahí Qué miedo Yuli Y luego dice Que la tóxica Soy yo De repente A mí cuando me llegó Un mensaje Que no tiene Ni pie Ni pan Ni cabeza Ni pie Como se diga No tiene sentido El mensaje Y digo yo Y que ando en la calle Y digo yo La Yuli me está rastreando Y ahorita me va a preguntar Que si con quién ando Porque no me va a preguntar Dónde ando Porque ya me está viendo Y una vez así me pasó Y dije yo No le encuentro sentido Que la Yuli Me haya puesto este mensaje Así de la nada Y ya Y ya me dijiste ¿Con quién andas? Y creo que andaba Con mi mamá Y ya te dije Yo te mando una foto No recuerdo Miedo Pues no me acuerdo Algo así Y dije No mamá Tú sabes que yo Tiene 20 años Ve esto wey Hay un río Que se llama así Agua qué No enfoco ¿Hedionda? Agua hedionda Literal Neto Y una aguaprieta Sí También hay O aguaprieta Es un municipio Aguaprieta sí existe Agua caliente también ¿Y abuelada? Pues sí Pues sí Pues sí Y algo malo De la sociedad De la nieve Wey Ya Bueno Faltaban como 5 minutos Ah pues ya lo rescataron Sí Ya de ahí en fuera Es casi increíble eso Desde el primer día Si hubieran ido Pero es una película Basada real pues Porque pasó real Yo me hubiera ido Al primer me hubiera ido Bueno es que no Que pasaron muchas cosas Está culero cuando Consiguen el radio Y escuchan Que pues ya no lo van a buscar Se vuelven locos Y el vato se echa la culpa Porque él dijo Pues no Hay que quedarnos aquí Van a venir por nosotros Porque podía ser Pero Se hubieran movido antes De haber sabido Desde cuando se hubieran ido A esa parte Pues Donde llegaron Ay wey Qué feo Wey pobrecito Yo lo vi Qué raro que he visto Una película Pero esa me gustó Si a ustedes no les gustan Las películas Mírenla Bueno la miré por partes ¿Cuántas partes la miramos? Tres ¿Así? No es correcto Me da hasta miedo Esa es tan sincronizada Ni que fuéramos robots Pero bueno Les mando un beso Bye Adiós Wey wey al baño Síganme en las redes sociales Como soy Fiper ¿En dónde? ¿En Instagram? ¿Facebook? ¿En Instagram? ¿En Facebook? ¿En Instagram? ¿En Facebook? ¿En Facebook? ¿En Facebook? Wey es verdad Así es la vida Wey es verdad Wey a nosotros ¿Cuántos mensajes Y no nos ha dicho la gente ¿Estás grabando? Sí Qué bueno Qué bueno Que por ejemplo Hemos tenido amigas Que Que Tienen números En Instagram Y dices tú Y luego Lo miramos ese día Una persona especial Y dice Oigan plebe Les quiero hacer una pregunta Y nosotros ¿Qué? ¿Ves? Que hablaron de tal persona Y nosotros nos quedamos ¿Quién es? Y nos dijo así ¿Este wey? Y yo le dije No wey ¿Qué pedo quién es? Nunca lo habíamos visto Y nosotros wey Ni el nombre Nunca Ni siquiera Nos los hemos topado En Culiacán O sea Nada 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 que ver Me dijo Es que él me aseguró Que hablaron de él En un podcast Me dijo Y hasta me enseñó La parte Y me dijo yo Ah sí Sí me acuerdo Que dije De la parte Y le dije Wey era por una mujer Y se puso el saco El vato Y el vato Sola le dijo A otra persona Y esa persona Ya nos dijo a nosotros Pero yo me quedé ¿Por qué? Porque es su amigo Pues y ella nos comentó Porque pues es su amigo Y nosotros de que Wey Nunca lo habíamos visto Pero el vato Ustedes no lo conocen tampoco No Ni nada No sabíamos el nombre Nunca lo habíamos visto Ni en fotos Nada Y el vato Se puso el saco Realmente alguien Inexistente Definición de el ondeado ¿Ese sí se hondió? Ese sí Para que veas Es que ahorita Que te fuiste al baño Yo dije que Como hemos ido al parque Hemos hecho conocidos Y ya la gente Y ya la gente piensa Que porque un conocido Que esté ahí en la bola Un conocido de ellos Les habla Cuando uno dice Que habla Estamos diciendo algo ¿No? Y se pone Se enchaleca Solo pues la gente Solo se enchaleca Sola Hasta le dije a mi compa Le dije Pues si a tu compa Le queda el chaco El chaleco Que se lo ponga Le dije No hay pedo Y ella me dijo No, no, no No hay pedo Me dijo Todo bien Y así Todo bien Pero yo ¿Qué pedo Con este morro? O sea Ya empezaron los reclamos O sea Empezó a hablar De los vecinos Y ya empezaron La gente Que yo ni siquiera Topo Y que ya estoy Hablando de ellas Que ni siquiera Los has visto Por la cuadra No, güey Yo estoy apenas Empezando a salir Yo conozco La gente Que ellos conocen Los de al lado Los de enfrente Los de un poquito Más enfrente Pero más al lado O sea Son las únicas Gente que conozco Y a los que he conocido En el parque No más Y güey La gente Tiene solas En chaleca Y esa persona Que creo que le dijo Tampoco güey No la conocemos Ni en persona No sé ni de quién Me habla güey Neta Neta Sí, imagínate Que la gente Que nos conoce A veces contamos La neta En este minuto Super premium Y hay que A veces uno Que cuando cuenta Las historias Que es alguien conocido Pues uno le barajea Para que Cuando es algo así Pues uno ahí sabe Cómo contar la historia Es que a veces Uno la barajea Para que no se sepa Quién es la persona real Y otra gente Ajá Va y se pone el chaleco sola Y en esa barajeada falsa Hay gente que se enchaleca Y dices Tu verga Si la historia que conté Fue falsa Y tú te andas enchalecando ¿Qué pedo? A lo mejor yo conté algo De un vato Y dije una amiga Y sale una morra Y sale una morra traumada Diciendo Y nada que ver Pues con la historia Mamá Ahora no podemos Contar ni historias Verdaderas Ni falsas Con la gente ¿Será que nos tienen envidia? A huevo A huevo me tiene envidia Un emoji Un emoji Hace mucho no lo hacen Un emoji Un super premium ¿Qué define el envidio? Un ojo turco Un ojo turco Un ojito turco Un ojito turco Y un trébol De la buena suerte Para que todo nos vaya bien Aumenten eso Para ver Si llegamos Eso va para la niña Ella es la prima En este salón estudio Le hacemos la recomendación Y todo lo que tú quieras Pero en momentos de quejas Yo sé que ella no ve Nuestro video Y menos hasta este minuto Yo sé Menos Primero de la casa Lo famoso Es verdad Una novela Es verdad Y lo repite Y lo repite Y lo repite No y vecinos Mira también Ya sabes que TikTok es Del vato que te dije Que se ha hecho viral Con su novia Que está hermosa Esa niña Bueno Ya voy a apagar el micro Y eso que casi no Es verdad Que se ha hecho viral De la enfermedad Que se ha hecho viral Y eso que se ha hecho viral